¡Hey! ¿Qué tal, gones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight. Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Daredevil y aparte lo vamos a subir a Tier 3. Si quieres saber qué tanto mejora este personaje, te invito a que veas todo el video. Y dicho eso, comencemos. ¡Drago! ¡Money! Bien, bien, bien. Antes de proseguir con el video, quiero enviarle un gran saludo a Dante. Muchísimas gracias, bro, por prestarme tu cuenta para poder hacer esta review. Tenemos por aquí 28 de recarga, 25 de todos los ataques, 26 físico y 29 de energía. Perfecto. Por aquí tenemos a Daredevil, Daredevil, Darecillo, Diablillo, como le quieran llamar. Puesto 1726 nivel mundial, 20373 de ataque físico. Tenemos por aquí, Tier 2, obviamente, velocidad humano, varón, superhéroe. Tenemos liderazgo, nueva clase de defensores y tenemos sentidos agudizados. Por aquí tenemos daño crítico, ignorar defensa y recarga de habilidad al máximo. Tenemos por aquí todo el equipo en 25 como debe de ser. Por aquí tenemos índice crítico. El tema de las habilidades, pues bueno, en teoría, según yo, todas las habilidades cambiaron hasta las pasivas. Así que, pues bueno. Tenemos por aquí, aumenta el 30 de esquiva. El daño de la habilidad aumenta el adicional. La habilidad número 1 tiene aturdimiento. La habilidad número 2 aturdimiento con natadura. La habilidad número 3, cuando te pegan, contraataca. Y aparte, si tiene eye frame el enemigo, le puede pegar. Y a los enemigos les da aturdimiento, fractura con parálisis. Con 2 segundos, ignora inmunidad muy buenos. Aparte, 50% de probabilidad de perforar barreras. Inmunidad de todo el daño por 3 segundos. Aumenta el daño en 80% una vez. Y acumula el 10% del daño auténtico infligido al enemigo. Pues bueno, para hacer dar débil, la verdad es que ahora está muy chetado. Luego tenemos la habilidad número 4, que le da aturdimiento a los enemigos. Incapacitación y reducción de todas las defensas acumulables hasta el 60% con ignora inmunidad. Aparte, nos da invencible por 5 segundos. Y aumenta todos los ataques y defensas en 35%. Y aparte, la habilidad número 5 tiene aturdimiento con fractura. Con incapacitación, con nuevamente reducción de todas las defensas. 60% también, bastante, bastante buenas. Tema de la pasiva, tenemos ignorar esquiva al 70%. Resistente a cegar obviamente, porque a un ciego no lo pueden cegar, obvio. Y el liderazgo tiene probabilidad de activación del esquivar con una probabilidad del 30%. Aumenta el crítico, el daño crítico. Bueno, un liderazgo bastante pedorro. Tenemos por aquí puesto tipo 4. Turbo, todos los hisos despertados. Ay, que gallito. Tenemos por aquí un CTP de energía bastante reventado. Y tenemos el uniforme en miticardo. ¿Qué efecto nos da? Cuando esquivamos, se aplica a ti 30% de recuperación de vidas. Es bastante bueno. Y aparte es de madrazos. En un segundo, pum, 30% más de vida. Está interesante. Miren, le cambiaron todo menos el liderazgo y la otra pasiva. O sea, el tier 2 y el liderazgo lo dejaron igual. Y luego, ¿qué uniformes pide? Pide el uniforme de Red Guardian. El uniforme de... El mejor uniforme del juego. El uniforme del Capitán América de Endgame. El uniforme de Mr. Fantástico. Y el uniforme de Octopoide. Perfecto. Pues vamos a probarlo a ver qué tal. Más o menos me pasaron una secuencia. Entonces, espero aplicarla de manera correcta. Y pues de tenerlo ya en modo Diablo, pues se puso en modo Diablo robotizado. Bien, para que nos demos una idea de lo que era Daredevil. Lo que todos conocíamos como Daredevil. Obviamente es este uniforme porque el Diablo Negro no lo tenemos. Pero bueno, tampoco es que cambiará mucho según yo. Así que pues bueno, estamos en la misión dimensional fase número 15. Obviamente por ser ya nivel 70. De momento va increíblemente mal. Pésimo. Contrabajo está haciendo daño. El tema de esquivar golpes, pues ya vieron que era su fuerte. A pesar de ser un personaje que esquiva muy fácilmente los golpes. Pues bueno, aquí se llevaba todos los golpes en toda la cabeza. Pero qué pasa cuando estás en busca de venganza. Te pones el leotardo negro y aparte tienes un hijo con Robocop. Pues bueno, tienes este nuevo Daredevil. Vamos a ver qué tal está. De momento el tema del daño, la verdad es que está por encima de lo que ya teníamos. Un 1000%. Entonces obviamente este uniforme ya por eso es mejor. Ya haces más daño. En tema de las habilidades, todas parecen estar extremadamente largas. Deduzco que por el tema de la rotación que me brindaron hay que cancelar habilidades. En plan la 3, la 4 cancelarla. Porque la 4, la ventaja es que apenas la utilizas y ya está usando la reducción de defensas. Entonces eso viene bastante bien. El tema de la reducción de defensas de la habilidad número 5. No sé exactamente en qué momento la utiliza. Entonces en plan es como usar a piedra lunar o utilizar otro personaje de ese estilo. Es cancelar la 3, la 4 y dejar la 5 completa. Al menos así es como yo entiendo la rotación. Igual está mal, igual está bien, igual se puede utilizar de otra manera para ser más óptimo. Pero pues ya luego lo pueden dejar en los comentarios que siempre es bien bien bienvenido todo eso. Entonces comparándolo a dar débil modo rojo, a dar débil modo Robocop negro. Perdón, pues bueno. La verdad es que mil por ciento mejor este uniforme. Aparte, tenemos el plus de que ahora todos los defenders se apoyan entre sí. Y si le metemos el liderazgo de puño de hierro, este compa debe de reventar a todo el mundo. Así que pues bueno. De momento pues una maravilla lo que ya es dar débil. Antes era una tremenda cochinada tirada en el piso que todos pisoteábamos. Y ahora parece ser que va a ser un personaje bastante a respetar. Más que nada también es interesante el tema del uniforme. Porque si cada vez que esquivas se recupera el 30% de vida. Imagínate tú cuando se enfrenta un personaje que le mete 500 golpes y le esquive 450. Pues la verdad es que va a estar complicado matarlo. Muy bien, vamos a ver qué tal está dar débil nivel 70 fase número... 50. Vamos a ver qué tal está. Tema de daño, tema de acción, tema de esquiva. Así que vamos a ver qué tal está este show. En tema de daño para hacer una fase 50 sin ser tier 3. La verdad es que está bastante bien. Defensivamente está horrendo. Pero... Vamos a ver qué tal le va. Miren, ahí cancelé mal la habilidad. Tema de iframe o algo así que tengamos. Pues la verdad es que no pareciera que tengamos mucho. Y aquí pues ya estoy haciendo una rotación que me sale del trasero porque... Uy... Porque la neta... Tarda mucho en cargar las habilidades. Como son muy extensas... Al menos en la fase 50 no le podemos hacer nada. Le voy a bajar unas 10 fases. A ver si en la fase 40 pues podemos disfrutarlo un poco más. Y las vamos subiendo cuando las subamos a tier 3. Ok, vamos a bajarle. Fase 40. Vamos a ver si está a la par la fase 40, nivel 70. Porque bueno, nivel 70, fase 50... Está medio complicado, ¿no? Si no es tier 3. Pero bueno, vamos a ver... Si así el dar de vilillo... Se la rifa. O puro pan con canela. Ok, corre, 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 corre. Que no quiero... Ay, 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 ay. Espérate que... Que aún así te pega mucho. Ok, ahí está. El full counter. Bien, bien, bien. El daño para una fase 40 está muy bien. Sin potencia ni nada de esas huevonadas. Que luego usan todos. Divierta... No, 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 no. Me ganó poquito, me ganó poquito. Uno aquí tratando de defenderlo. Uff. Carnal, güey. Mira, ese full counter la verdad es que es muy útil. La verdad es que ese full counter nos salvó el trasero. Ese full counter... Ya soy fan de ese full counter, la verdad. A ver, 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 a ver. Muy bonito tu full counter, pero ¿qué es esa mierda? O sea, la habilidad número 4 no se cancela porque se mueve al jefe mal. Y aparte pega y el daño en aria es bastante pobre. Pero ¿qué fue esa mierda? Tu habilidad 4 parece ser muy efectiva cuando tienes al enemigo helado. Pero ¿qué pasa? Se te aleja poquito y como no lo ves, pues no cancelas. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a despertarlo a tier 3. Vamos a ver qué tal mejor hay todo ese show. Y a ver si con la habilidad del tier 3, pues, podemos ser más eficaces en el jefe. Así que vamos a despertarlo. Ok. Ok. Copiar y pegar esa animación. Bueno, está bien, está bien. No ha sido de las más flojas que hemos tenido de habilidades de tier 3, lo cual, pues, agradezco. Tenemos por aquí 8000 de ataque físico. Se me hace bastante bajo para ser un tier 3, pero ganamos 14000 de vida. Está bien. La vida está bien. El ataque se me hace bastante bajo, pero bueno, vamos a ver qué tiene de tier 3, porque es el castigo final. Tenemos por aquí, se aplica enemigo silencio. 100% de esquivar el ataque por 10 segundos. Ok. No la esquiva invencible, 40% en aumento en todos los ataques. Wow. Quedé. No, no, no. Qué efectazo del tier 3, ¿eh? Vamos a ver en acción a ver qué tal funciona. Es que he estado viendo parte de comentarios que dicen que Daredevil es de los nuevos dioses del PvP. No sé por qué. Vamos a ver en plan cuánto logra esquivar ya estando en tier 3. Ok. Mira, 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 mira. Ahí estuvo más bonito. No cancela las habilidades el Parguela, pero ¿qué le pasa? Está bailando la danza del apareamiento del nivel 4. ¿Qué le pasa? De verdad, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene que bailar la danza del apareamiento del nivel 4? Mira, es que mira, ni siquiera... ¿Qué le pasa? Aprende a cancelar las habilidades, muchacho. Eso sí es un problema, ¿eh? Si el personaje no cancela las habilidades... Eso sí que es un problemón. Pero de los gordos. La fase 40 está muy fácil. Muy, 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 muy fácil. La velocidad de movimiento es buena. La defensa sigue siendo una basura. Tomo 89. Vamos a ver si ya por fin sale algo. Pues miren, ya tengo un rato grabando. No sé qué partida los voy a poner. Igual no pongo esta. Pero bueno, cosas de decir de Dark Devil. Es un personaje súper dependiente a tener al enemigo lado. Cosas muy negativas. Que las habilidades son muy difíciles de cancelar. Entonces, al ser habilidades muy difíciles de cancelar. Pues... Déjame te digo... Que es horrible. A ver si aquí se me funciona bien el tier 3. Es que tarda mucho. Pero ¿por qué tarda tanto? No sé, de verdad no. O sea, trato de ser lo menos hater posible con este personaje. Pero es que no, algo, algo no puedo. No puedo, no puedo, no puedo ser no hater con este amigo. Aparte el tema de la recuperación. Yo no la entiendo. Según yo entendí cada vez que esquivaba un ataque y le recuperaba la vida. Pero no me acuerdo qué tanto tiempo de duración es. En plan de que esquivó el ataque. Es cuando se cura. Vean aquí. Por ejemplo, te cae el veneno. Le vale un cuerno. Él se queda en medio. No se recupera. Tarda muchísimo tiempo por algún extraño motivo. En soltar los golpes. Bárbaro. Barbarísimo el dar débil. Me parece espectacular el personaje. Dar débil. Vamos a ver qué tal le va. La verdad, la neta del planeta. Vamos a ver qué tal tan bueno está este personaje. Así que, bueno, vamos por aquí. Fru counter. Perfectísimo. Wow, 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 wow. No me lo creo. No me lo creo. Qué increíble personaje. A ver, le cambió un chingo el equipo. A ver si mínimo eliminándome las mermas. No me muero solo porque el veneno actúa, ¿sabes? A ver, ya tengo bastante rato, bastante, pero muchísimo rato aquí. No he podido pasarme el jefe. La verdad es que... Es que porque no tengo vida, ¿pero qué pasa? La verdad este personaje me gustó cero. Pero cero, ¿eh? Cuando digo cero, cero. Lo único bueno que tiene es el contraataque, pero cuando se activa de manera correcta. Porque luego ni siquiera se activa bien. Y te sirve para lo mismo. Para nada. Entonces... Ya tengo exactamente en esta partida 27 minutos grabando. ¿Tú sabes qué es grabar 27 minutos una review? Y que todavía no te salga nada. Es preocupante. Es muy preocupante. Yo esperaba algo mejor. Sobre todo del tema de la recuperación del personaje. Eso se me deja un poco a deber. No sé por qué dicen que funciona de maravilla en PvP. La verdad es que yo no veo a dar débil en PvP. Pero igual... No sé. Con regeneración o... O no sé cómo le equipe la gente en PvP. Puede ser que sí funcione. Yo de momento no. O sea, no. Es la primera vez... Que se me activa de manera decente... El tema del Tier 3. Pero es la primera vez. Y tengo cero de vida. O sea... Entonces... No sé. O sea, sin ser muy hater a este personaje... De hecho, tuve que cambiar del equipo... Para ver si lograba aguantar un poquito más. Claro, claro. Pero... Cambia de fase. Cambia de fase cuando usé todas mis habilidades. Pero a ver. Lo que les quería decir es que... Tantito de que, por ejemplo, el CTP se activa tarde. Y que las habilidades son muy largas. Y tantito que se te mueva el enemigo. Eso es... Puras desventajas. Pero horrible es. Muy, muy, muy peligroso. Tantito también. De que si no te fijas bien... El personaje al tener una excelente defensa. Pues, obviamente, te van a llevar... Te van a llevar a Disney World. Entonces... Tienes que tener mucha precaución con este personaje. Pero muchísima. Ahora, si el CTP, como en este caso... Se te activa a la mitad del tier 3. Pues, como ya vieron... Tiene un defecto bastante bueno. O sea, nada. Porque tarda como 15 segundos... Para empezar... Para empezar... En atacar. Lo cual, todo eso... Full desventajas. Igual en PvP... Pues, no es tan necesario. ¿Sabes? Pero aquí, ven cuánto tarda. Si no tienes a Vispa... O alguien que te elimina las mermas... A pesar de tener a Iframe... Pero si tienes veneno a tus patas... Te mueres. Y de verdad... 29 minutos grabando... Y por fin... Me pude pasar la fase. 29 minutos. Y bien... Aquí voy dejando este video. Pues bueno... Para concluir... ¿Qué les puedo decir? Eh... Dar Devil... A pesar... Digo, porque ya es otro personaje... Con este uniforme... Cambia muchísimo. Funciona. A mí, en lo personal... No se me hace un personaje... Tan, 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 tan chetado. Aparte, tristemente... Los defensores... Parece que no están muy buenos. De hecho... No he probado a muchos... Pero... Más que nada... Yo creo que van a funcionar... Mejor... En sinergia, en conjunto. Por separado... Parece que no... O sea... Cambia. Es bueno. Pero parece que... Que le falta... Eh... Algo. No sé. Dar Devil... Es lo que me da... A pensar. Tener habilidades... Muy extensas... Que si... A pesar de que te da invencible... Y te da inmunidad... El daño... Eh... No es lo mejor... Igual... Existe una secuencia... Más óptima... Que me la pueden dejar... En los comentarios... Al menos yo... Lo que tuve que probar... Y todo el tiempo... Que estuve dándole... Y dándole... Y dándole... Pero la verdad... Es que si me decepciono un poco... El daño está bien... La defensa es bastante asquerosa... Las habilidades... También no me terminan de gustar... Pero bueno... De lo que era... A lo que es ahora... Cambio un 100%... Si quieren el uniforme... Adelante... Si no lo quieren... Pues la verdad es que tampoco... Hace tanta falta... Te puede funcionar muy bien... Para tierra de sombras... En ningún tipo de problemas... Pisos altos... Pero... Como para... Dejarlo... En un modo solo a él... Yo... No lo veo nada rentable... Hay mejores personajes... Así que pues bueno... Con esa conclusión... Aquí me despido... Nos vemos hasta la próxima... Adiosillo... Cara de pillos... Y dirán... A dragón... Se lo olvidó nul... No, 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 no... O sea... Si se me olvidó... Pero me acordé a tiempo... Así que pues bueno... Vamos a ver... Que tal... Nos va aquí con... Dar... Debilillo... Aquí por ejemplo... A diferencia... De los demás jefes... Pues... Aquí... El tema de que la habilidad sea... Tan, 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 tan... Extremadamente larga... Pues... El... El que afecte... Pues no es tanto... Eh... En donde si va a estar... Medio más... Más este... Tedioso va a ser... Cuando se levante del trono... El buen nul... Ahí posiblemente... Es donde... Dar débil... Le sufra un poco... Pero bueno... Hasta que lleguemos a ahí ya... Nos daremos cuenta... Si... Le sufre o no le sufre... Porque... El tema de daño... Dar débil... La verdad es que... Tiene buen daño... O sea... Eso sí... Sí lo admito... Tiene muy buen daño... Sobre todo... Para lo que era... A lo que quedó... Tiene un daño muy... Muy bueno... Muy exquisito... Cosas que todavía... No... No me quedan del todo claras... Es el tema de... De su recuperación... Porque es muy random... No lo entiendo todavía... Pero el daño que tiene... Es muy bueno... De verdad... O sea... Dar débil... Tema de daño... Bastante... Espectacular... Comparándolo... Con lo que era... A lo que es ahorita... La verdad es que... La mejora fue... Muy worth... Pero... O sea... Ni siquiera lo veo... Como pasándote a nul... Con dar débil... Igual... Si te lo... Si se lo pasa a alguien... Pero con ctp de ira... O algo así... Pero... Con ctp de energía... No lo veo tan factible... Pero... Pues bueno... Puede ser que me sorprenda... Después de esto... Puede ser que no... Puede ser que sí... No tengo... Ni la menor idea... Posiblemente le cancelo... La habilidad número 3... Y no es... Y no... O sea... Le cancelo la habilidad número 3 antes... Y debería ser estilo Sharon Royce... No lo sé... Es que... Es la primera vez que uso el personaje... Entonces... Así que digamos que... Lo tengo muy 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 claro... Pues no... De momento yo siento que... Lo estamos haciendo de una manera bastante rápida... Lo cual está bien... O sea... En menos de 2 minutos... Estamos a punto de pasar... Ay... Ya... 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 Vean... Sus habilidades son interminables... 2 minutos 38... Hicimos el cambio de fase... Digo... Estamos un poco lentos... Lentarduardos... Pero bueno... No pasa nada... Aquí se activó excelentemente... El Tier 3 con el CTP... Pero si se fijan... Se termina el CTP... La habilidad no se termina... Entonces... Es lo que les digo... Tiene habilidades muy extremadamente largas... Para mi estilo de juego... Para mi estilo de gusto... Aquí hay que cambiar... Porque recuerden que se pone en pose sexy... Entonces hay que esquivarle todas sus cosas sexys... Porque si no te mueres... Pero aún así... El daño está muy bien de dar débil... Igual metiéndole... No sé... Algo... Un CTP de ira... O algo así... Se lo logre pasar... O quizás... Cambiándole un poco el tema de liderazgo... Es que no sé... Pueden ser... Varias cosas detonantes... Oh no... Se me olvidó ese pequeño detalle... La vida número 22 es el cambio de fase... Es que... Ni siquiera me estoy fijando en la vida... Me estoy fijando... Me estoy fijando más... Me estoy fijando más... En el tema de las habilidades del personaje... Para saber... Cual utilizar después... Que en la vida... Ahí sí que... Tremendo desperdicio de tier 3... No sé ni siquiera por qué lo hice... La verdad... Pido disculpas a todos aquellos... Que se pudieron haber ofendido... Bueno... Qué par de eran los que se ofendieron por eso... Pero pues bueno... Eh... Pose sexy... Ahí está la pose sexy... Corre un poquito... Para que no te vaya a pegar... Sus cosas sexys... Recuerda que si te pegan... Tres o cuatro cosas sexys... Seguidas te mueres... Por ejemplo... Y me pegó una vez... Y se recuperó... Entonces... La recuperación del Durdubul... No la entiendo... De verdad... De verdad... Cero que lo entiendo... La recuperación del Durdubul... Vamos por ahí... Vamos por allá... Ojo que espérate... Que igual... Y si me lo puedo... Inclusive hasta pasar... Lo cual me sería... Bueno... No es cierto... Ya por el tiempo no creo... Debería de pasar algo extremadamente... Genial... Para que Dark Devil... Destronara a este amigo... A ver... Let's go... Let's go... Let's go... Let's go... Let's go... Baby... Se va a poner en pose sexy... Recuerda en pose sexy... Es igual a correr... Corre... 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 Amigo... 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 Vida número 15... Pues la verdad es que... Para ser Dark Devil... Vida número 15... De nul... Nunca en mi vida lo hubiera esperado... Entonces... Pues agradecido con el de arriba... La verdad... Vamos a ver aquí... Si le aguanta... Ok... Si le aguanto el golpe... Me canceló... Pero si le aguanto el golpe... Aquí está la cosa esta... Vamos por allá... Vamos por allá... Vamos por allá... Usa el tier 3... Let's go... Let's go... Let's go... Vamos... 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 Ya se va... Ya se va... Pégale... Ya se va... Pégale... Ya se va... Pégale... Ya se va... Le va a poner en modo dragoncillo... Y pues bueno... Hasta aquí... Mis amigos... Hemos llegado... Vida número 12... Sin CTP de ira... Para un personaje... Que era una tremenda basura... Pues bueno... La verdad es que... Me voy... Bastante... Sorprendido... Fin de la transmisión...